En la localidad de Allen, es una de las denominadas localidades clave por la cantidad de habitantes que tiene, la intendente Sabina Costa supuestamente ha realizado innumerables licencias o pedidos de licencia sin avisar a nadie por qué o a dónde va. El concejal de cambiemos precisamente de ese lugar Edgardo Martín, está en línea. Concejal Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿es así? La intendenta Costa es, ¿no? El apellido. La intendenta es, sí, Sabina Costa. Sabina el nombre, Costa el apellido. Bien, ella ha pedido licencia, tengo entendido que ha pedido un mes de licencia y no explicó a dónde va ni por qué. No fue un mes, fueron algunos días menos, 20 días más o menos aproximadamente. El tema no, el tema pasa porque en realidad ella se ausentó de la ciudad supuestamente por unos trámites que estaba haciendo en Buenos Aires y después nos enteramos de un día para otro que por un video que nos mandó de Buenos Aires para que todos nos enteremos de que se iba a hacer una cirugía y que por lo tanto no volvía a la ciudad y que, bueno, que iba a asumir la Presidenta del Consejo. Este fue el único aviso que nosotros lo tuvimos. Ajá. Y ya se fue a hacer una cirugía, pero ¿qué? ¿Una cirugía estética o una cirugía...? No, no, no sabemos porque tampoco, este, no nos presentó certificado médico correspondiente que nosotros le estamos reclamando todavía. Este, ya volvió, tampoco, este, supuestamente fue una operación, este, aparentemente una cuestión un poco más seria que una cirugía, no una cirugía estética, sino algo más serio que tenía que ver con un problema de salud. Ajá. Bueno, estaría justificado en ese caso. Sí, en ese caso estaría justificado. ¿Pero esta es la primera vez que pide licencia sin explicar los motivos o no? No, 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 es la primera vez, pero lo que pasa es que cuando se le solicitó, este, digamos, porque hay un expediente, uno pide licencia por una cuestión médica, aparte no es la manera de pedirlo a través de un video. Nosotros, este, creo que hay, este, mecanismo administrativo que se debe. ¿Pero pidió por WhatsApp? ¿Que les mandó un WhatsApp y le dijo me voy de licencia? Exactamente, no, no, por un Facebook. Ajá, bien. Una red social emitió un video diciendo de que iba a operarse. Sí. Y que, bueno, y que por lo tanto iba a tomarse licencia. O sea, no fue un pedido formal, digamos, fue un pedido informal. Un pedido formal, no, no, claro, por eso digo, cumplió el trámite administrativo que es lo que nosotros. Y durante esos 20 días, ¿quién estuvo al frente del municipio? El presidente del consejo. Ajá. Y nosotros, obviamente, hicimos una resolución. ¿Es de la misma fuerza política, del Frente para la Victoria? Es de la misma fuerza política, pero no es el Frente para la Victoria, ¿eh? Ah, porque ella llega a la intendencia como Frente para la Victoria. Ella llega a la primera intendencia como Frente para la Victoria, exactamente. Bien. Y en el segundo mandato como, porque tiene este su segundo mandato, un mandato como juntos somos rioneros, juntos todos somos rioneros, o algo así. Ajá, bien. O todos juntos somos rioneros. O sea, es del partido oficialista en Río Negro, es decir, de ver el Tinex. Exactamente, es de ver el Tinex. Exactamente. Ajá, bien. Ella está, después de haber entrado por Frente para la Victoria, bueno, después de lo que pasó con la muerte de Soria y el cambio de, por el, por Alberto Tinex, que era su vicegobernador, después de Tinex arma su propio partido y ella pasa a integrar ese partido político y deja el Frente para la Victoria. Ajá, bien. Bueno. Actualmente. La cuestión no me parece tan grave como se había planteado, al menos desde la prensa. No se había planteado, pero sí es cierto que un trámite administrativo que nunca se terminó de cumplir hasta el día de hoy. Está bien. Sí. Son 20 días. Lo único que es grave, digamos, es que ha pedido la licencia por Facebook. Después... Ha sido muy informal, digamos, porque en realidad debería haber hecho el trámite administrativo como corresponde. Hubo que salir de emergencia a hacer un... Está bien, pero lo publicado era que pidió más de una vez y que esta vuelta, encima, había sido más de un mes y que no había dado explicación. Yo dije, bueno, está en Niza, está en Ibiza. No, no está ahí. No, no, no. Se está operando. Bueno, por ahí la mujer tiene algún problema de salud serio. Vamos a darle por ahora esta oportunidad de que ella se defienda con eso. En todo caso, volvemos a hablar. ¿Cuándo se reintegra a las funciones? Ya se reintegró ella. ¿Y qué dice? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, aparentemente sí, pero bueno, seguimos con la misma... No les explico nada. No saber qué es lo que sucedió realmente. Ajá. ¿Y si le hace un pedido de informe? No es... Tenemos, no tenemos... No, es que ya lo hemos hecho y hemos hecho, le hemos hecho también la presentación oficial para que nos remita los certificados correspondientes y tampoco lo ha hecho. ¿Y cómo tiene el número en el Consejo Deliberante? ¿Tiene mayor adhesiones o mayor opositores? En algún momento tuvo... Ahora, 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 no en algún momento. Ahora, ahora. En este momento no, en este momento no tiene nada. Porque están todos peleados. Entonces, digamos, ¿son todos opositores? Son todos opositores. Y bueno, convóquenla y que explique. Si son opositores le dicen, bajo la amenaza del juicio político, que tiene que explicar y punto. Ahora nosotros pasamos a ser los oficialistas, digamos. Éramos la oposición y ahora la oposición nos va de bancado, digamos. No entendí. ¿Usted es oficialista ahora? No, nosotros somos... No, lo digo como chanza. Digo, nosotros le damos a la oposición. Y ahora, a través de las peleas que tienen, son más opositores los propios oficialistas que nosotros. Hagan un pedido de informes y organícense entre todos y llévenla. Tienen que agradecerles. Si no vas al juicio político, eso también es historia. Sí, exactamente. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno. Bueno, Edgardo Martín, concejal de Cambiemos en Allem, Río Negro.